Fue la verde luz y sale de mis ojos, ese amor que lumbia en la distancia entre tú y yo Sale de mis ojos, ese amor, ese amor que recompone, si lo propone, ese amor No abrigo de tu amor con guantes, con sonrisas que me arreglaban De saber que sin ti no soy nada, ya estoy hecho, de pedacitos de ti De tu voz, de tu andar, de calma despertar, del reír, del caminar De los susurros de abrir, del sentir, del despertar, que aquella noche fue gris Él sabe que estoy hecho, de pedacitos de ti Fue tu abrazo allí, abraza con caricias, el candín, que renuncia en la distancia entre tú y yo Tan el cariño, mi renglón, ese amor, que recompone, si lo propone, ese amor Con abrazos de tu amor con guantes, con sonrisas que me arreglaban De saber que sin ti no soy nada, que estoy hecho, de pedacitos de ti De tu voz, de tu andar, de calma despertar, del reír, del caminar De los susurros de abril, de sentir, del despertar, que aquella noche fue gris Él sabe que estoy hecho, de pedacitos de ti De tu voz, de tu amor, que recompone, si lo propone, si lo propone, si lo propone, si lo propone, si lo propone